Este es un tutorial acerca de cómo configurar adecuadamente un Cisco DPQ2425 Es este modelo de acá Como ustedes están viendo, es un producto que le entrega justamente a los usuarios Claro Perú Justamente a los que están solicitando 4 MW Sobre 3.80 con respecto al ancho de banda Como ustedes pueden ver este router es un híbrido en la parte de atrás Tiene justamente para poder agregarle 4 LANs en estos dispositivos Acá hay uno en la parte azul Este blanco de acá es para el teléfono Ustedes lo pueden ver Acá tiene para colocar la antena Bueno lo he sacado pero se puede colocar acá Bueno viene con una antena Como no lo uso pues lo he sacado Este que está acá es el cable coaxial que viene justamente también Por donde se traslada la parte de lo que es este claro video Esta es su fuente de conexión eléctrica En la parte de acá justamente cuando quieran resetear Revolverlo nuevamente como sin configuración Hace un clic acá unos 10 segundos y se resetea ¿No? y entra justamente todo por defecto Esta es otra vista justamente en la cual se puede apreciar aquí Bueno he sacado acá la batería Es una batería justamente como lo que tiene el UPS En la cual si hay un apagón este sigue operativo Con esta batería tienen para 6 a 8 horas Este operativo solamente para este router en especial Que es de claro Se introduce justamente en la parte de acá ¿No? Se saca de aquí y se presiona acá En esta parte de acá Y se introduce justamente en esta bahía ¿No? Este socket Normalmente se cierra Y ya tenemos el respaldo justamente para que no No se resete o No se dañe justamente Que te a lo larga el router Este de aquí Es el router ¿No? Este es el modelo de PQ2425 de Cisco Un híbrido Para poder ingresar justamente a Aquí al A este tipo de router Tenemos que entrar al navegador El que ustedes tengan Y colocar 192.168.0.1 Le colocan enter Y en este caso le va a pedir la La contraseña En verdad no tiene contraseña Viene por defecto ¿No? No les colocan Los declaran una contraseña Pero en algunos casos en otros países están este Les colocan una contraseña En este caso ustedes pueden probar ¿No? En este caso también funciona con el de acá Admin w2402 ¿No? En todo caso admin En caso del usuario Admin y O este que está aquí O en todo caso admin y guess ¿No? Que es el clásico Entonces vamos a colocarle la El usuario que está acá Que es admin Y esta es la contraseña Lo vamos a Copiar y pegar Copiar Y acá también igual ¿No? Vamos a entrar aquí Y pegamos Y le damos ok Si desean pueden guardar la contraseña En todo caso no Bueno En algunos casos Este Para que no tengan problemas De acceso Hacia afuera Este Este ruta Tiene una peculiaridad Diferente a lo demás ¿No? Bueno Primero tienen que configurar En este caso la Aquí el Tiempo ¿No? Justamente donde se encuentra ¿No? En el caso de Perú es GMT-05 Y si quieren aplicar la hora actual Pueden ingresar a estos tipos de servidores Y actualizar simplemente ¿No? Automáticamente Como están por internet Se actualiza acá la fecha Y la hora exacta ¿No? Según estos servidores Retrocedemos En la configuración viene así por defecto ¿No? Ya no aparece justamente en este caso El IP de la WAN ¿No? Que es este IP que está acá Este IP como se puede ver acá Cada 6 Cada 6 Este 6 horas ¿No? Este indicando Automáticamente Cambia ¿No? Cambia automáticamente Este es el IP hacia afuera El IP real ¿No? Y este de acá es el IP El IP en este caso Del Del router Bueno Bueno Aquí este Tenemos los DNS también igual Hay 3 o 4 DNS en este caso Tiene un lote de DNS Y tiene también que está también actualizado Si en la parte de configuración ¿No? De red Tiene que aparecer justamente en ese orden Si van a configurar Si van a configurar con otros Este access point Tienen que colocar en ese orden El actual siempre Adelante El DNS 1 El DNS 2 El DNS 3 Etcétera ¿No? Aquí tenemos La LAN en este caso Viene por defecto con DHCP Los que tienen anexado esto a un access point Les sugiero que el DHCP le pongan en no Y le pongan en este caso un DHCP único ¿No? Este DHCP justamente es Lo bueno es que Protege justamente a la A los usuarios que están dentro de una LAN interna ¿No? Que solamente Hacia afuera se va a ver este tipo de De acceso ¿No? En este caso el 10 0.10 Y ya no se va a ver justamente El IP real ¿No? Que es el que está acá Bien En el caso de De que tenga algún Este servicio Le ponen acá hacer un Un port forwarding ¿No? En este caso es para Este puerto que está acá Empieza así Y así termina Lo copian igual Y este caso es especial Es para las personas justamente Que tengan una Una VPN Y Si tienen justamente un DNS Real ¿No? Direccionado Les puede servir justamente para una Una VPN hacia afuera ¿No? En el caso justamente de que ustedes quieran Quieran No tengan No quieran tener ningún problema En este caso con el emule Que es el clásico ¿No? Un programa para descargar Van aquí En DMZ Y le ponen justamente El mismo DHCP Único ¿No? Que no Que no cambia Y le ponen acá el 10 ¿No? Esto le va a permitir Justamente de que No baje No su No baje su Su récord en este caso En la parte de emule O también tengan problemas Quizás con Con el Con el programa Torrente Con los torrentes Hay muchos problemas ¿No? Como ya le hemos fijado En 0.10 ¿No? Acá le Justamente les he demostrado Ya no tienen ese problema ¿No? No y 10 ¿No? Está todo abierto justamente Para que puedan descargar sin ningún problema En la parte de lo que es Wireless A los que tienen A todos les viene con antenita Pueden entrar a la parte básica Y colocarle acá en enable ¿No? Esto viene por defecto ¿No? Lo crean por defecto De forma automática 31D956 Y aquí lo van a configurar ¿No? En este caso Le ponen este Para todo el mundo US Y el canal también automáticamente ¿No? Que se cree ¿No? Y le ponen aplicar ¿No? ¿No?